Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una impactante declaración, la exguerrillera sandinista y analista política Dora María Telles arremetió contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusándolos de perpetuar una atmósfera de odio y violencia en Nicaragua. Telles denunció que el discurso de odio diario del régimen alimenta una ola de crímenes atroces, respaldados por la impunidad que solo fortalece su control sobre el país. Se sigue secuestrando personas y se sigue legitimando el odio, la violencia, la cárcel, el secuestro, el destierro y las confiscaciones contra quienes están en desacuerdo con el régimen de los Ortega Murillo, declaró Telles con voz firme. Criticó duramente la liberación selectiva de criminales peligrosos durante festividades que, según ella, está desgarrando el tejido social nicaragüense y evidencia un intento del régimen por desarticular la sociedad. Los Ortega Murillo están destruyendo la sociedad nicaragüense, pero están cavando su propia tumba. Nadie respalda esta dictadura y el pueblo nicaragüense pronto la enterrará, afirmó Telles con convicción. La analista no escatimó en reproches hacia el régimen por la cancelación arbitraria de la personería jurídica de más de 1.500 organizaciones no gubernamentales, incluyendo iglesias evangélicas y católicas. El régimen ejerce violencia y odio contra la iglesia católica y la iglesia evangélica, así como contra los trabajadores del sector público, despedidos sin derechos laborales, acusó Telles. Concluyó su intervención recordando que más de 150 prisioneros políticos siguen encarcelados sin justificación alguna, subrayando el desprecio del régimen por los derechos humanos y las libertades civiles en Nicaragua. Este testimonio contundente de Dora María Telles refleja la gravedad de la situación bajo el gobierno de Ortega y Murillo, donde el odio y la represión parecen ser herramientas cotidianas para mantener su control sobre el país, sumiendo a Nicaragua en una crisis cada vez más profunda y desgarradora. En un nuevo y descarado ataque contra la iglesia católica en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha vuelto a mostrar su implacable crueldad al confiscar la emblemática Casa Nazaret de Bolonia, expulsando sin piedad a las monjas que dedicaron su vida al servicio de la comunidad. Este fin de semana, el barrio de Bolonia fue testigo de una escena que dejó a los habitantes consternados. Una patrulla repleta de policías irrumpió en el centro educativo, expulsando a las religiosas de la Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, quienes durante décadas administraron la escuela Casa Nazaret con amor y dedicación. Los vecinos, testigos impotentes de este atropello, han denunciado que las instalaciones ahora están bajo el control del Ministerio de Educación, convirtiéndose en otro botín del régimen. Toda la comunidad en Bolonia está sorprendida. Mi abuelita ya conoció la noticia y entró en depresión, porque todos conocemos a las monjitas que administraban este colegio y conocemos sus obras en la comunidad, declaró un vecino anónimamente, revelando el profundo impacto emocional que ha causado este acto inhumano. Los relatos de los pobladores reflejan una mezcla de tristeza y furia. Hay monjitas que mis hermanos y yo las conocemos desde que éramos niños. La mayoría de ellas dejaron allí su juventud. Varias están deprimidas y enfermas, y lo que más duele es no poder hacer nada para ayudarlas, expresó indignado otro residente, mientras rememoraba la dedicación de estas mujeres que, despojadas de su hogar y misión, ahora se enfrentan al abandono. Este asalto no es un incidente aislado. Forma parte de la despiadada guerra que Rosario Murillo ha desatado contra la Iglesia Católica. Desde 2018, cuando iniciaron las protestas ciudadanas contra la dictadura, al menos 91 monjas han sido expulsadas, forzadas al exilio o impedidas de regresar a Nicaragua. El caso de la Casa Nazaret es sólo el más reciente ejemplo de cómo el régimen continúa pisoteando los derechos y la dignidad de quienes se atreven a vivir en el amor y la fe, algo que Murillo y Ortega parecen haber desterrado de su oscuro corazón. La comunidad teme que el Colegio San Francisco de Asís, ubicado cerca de la Casa Nazaret, sea el próximo objetivo de esta maquinaria represiva. Se van a robar la propiedad, expresó con temor una madre de familia, anticipando lo que parece ser inevitable. La voracidad del régimen no tiene límites. En medio de esta devastación, los pocos estudiantes que aún permanecen en el centro educativo se encuentran en un ambiente desolador, con aulas que ahora apenas cuentan con ocho alumnos. Este episodio es un triste recordatorio de cómo la dictadura Ortega-Murillo sigue destruyendo los pilares de la sociedad nicaragüense, uno a uno, mientras la comunidad internacional permanece en un silencio cómplice. En un nuevo y desgarrador capítulo de la represión orquestada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el grupo de reflexión de excarcelados políticos, Grex, ha denunciado una salvaje golpiza perpetrada contra presos políticos y comunes en la temida celda 300 de la Dirección de Máxima Seguridad, DMS, de la cárcel Modelo en Nicaragua. La chispa que encendió la furia desmedida de los guardianes del régimen fue la noticia del triunfo de la oposición venezolana sobre la dictadura de Nicolás Maduro, un evento que hizo que los presos celebraran con consignas que desafiaban directamente al opresivo régimen nicaragüense. Según el Grex, entre el 12 y el 18 de agosto de 2024, los prisioneros, inspirados por la creciente resistencia en Venezuela, comenzaron a gritar consignas de júbilo y esperanza, de que se van se van, después de Maduro va el trompudo y Viva Venezuela, Viva Nicaragua. Pero lo que para ellos era una expresión de resistencia, para los carceleros fue una ofensa imperdonable. Sin piedad alguna, una turba de policías irrumpió en las celdas, golpeando brutalmente a los presos, a quienes además les proferían insultos y amenazas. El abogado Manuel Urbina Lara, un valiente preso político detenido desde 2021, fue señalado como el instigador de esta manifestación de esperanza. Los detalles de la golpiza que recibió son estremecedores. Con las manos esposadas a la espalda, fue suspendido en el aire y golpeado hasta que su clavícula, ya lesionada por un accidente previo, terminó fracturada nuevamente. Los brazos de Urbina quedaron cubiertos de moretones y su cuerpo destrozado por la brutalidad de los custodios, pero el sufrimiento no terminó ahí. El preso Jaime Navarrete Blandón también fue víctima de la ira del régimen, recibiendo golpes en la cabeza antes de ser llevado a un destino desconocido, dejando a todos en la incertidumbre y el temor por su vida. El Grex no titubeó en responsabilizar directamente al director del penal, Roberto Guevara, a quien acusan de haber participado personalmente en la golpiza junto a otros cuatro gendarmes. Según testimonios de los propios oficiales, Guevara habría estado bajo los efectos del alcohol o drogas, lo que aumentó su agresividad y desprecio por los derechos humanos de los reclusos. Esta brutalidad solo demuestra una vez más el carácter medieval del sistema carcelario nicaragüense, bajo el mando de Ortega y Murillo, quienes no dudan en utilizar la violencia más despiadada para acallar cualquier voz de esperanza o resistencia dentro de las cárceles. La comunidad internacional no puede seguir ignorando estos atroces crímenes contra la humanidad. La oscura sombra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece extenderse más allá de las fronteras de Nicaragua, esta vez gracias a la insólita complicidad de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Nueve organizaciones opositoras nicaragüenses han alzado la voz en una contundente denuncia contra Castro, quien ha decidido abogar a favor de la elección de un candidato propuesto por el dictador Ortega para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Desde San José, la plataforma de unidad por la democracia, PUDE, no ha dejado espacio para la duda. Es inaceptable que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, actúe como aliada del régimen nicaragüense, facilitando la elección de un candidato que no representa los valores democráticos ni el respeto a los derechos humanos que deberían guiar a nuestra región. El candidato de Ortega, Baldrak Jaenschke, es conocido por ser un operador político sin escrúpulos y un exfuncionario de inteligencia que ha estado involucrado en actividades de espionaje contra opositores. Un verdadero peón del régimen. La posibilidad de que un personaje de esta calaña tome las riendas del SICA es una afrenta a los principios de transparencia y democracia que deberían guiar a la región. Pero no solo eso, la elección de Jaenschke podría abrir las puertas para que Rusia, el infame aliado de Ortega, obtenga un lugar como observador permanente en el SICA, socavando aún más los principios democráticos del organismo. Las organizaciones opositoras no se andan con rodeos. No podemos permitir que intereses autoritarios influyan en las instituciones que deberían promover la integración y el desarrollo de nuestra región. La integridad del SICA está en juego y el resto de Centroamérica, incluyendo República Dominicana y Panamá, no pueden permitir que Ortega, quien ha violado todos los principios fundamentales de la democracia, se apodere de este organismo a través de un títere como Jaenschke. La crítica es feroz y está justificada. Xiomara Castro, al abogar por un candidato del régimen sandinista, no solo traiciona a su propio pueblo, sino que también pone en peligro la estabilidad y el desarrollo democrático de toda la región. La comunidad internacional debe estar atenta y rechazar cualquier intento de manipulación política por parte del régimen de Ortega.